Los partidos políticos dispondrán de más de mil millones de pesos a partir de este jueves, luego de que el Pleno de la Junta fallara sobre el tema. De los fondos liberados, el PLD y el PRM serán los mayores beneficiados por tratarse de organizaciones mayoritarias. La Junta le ha dado el 80% a un gobierno, a un partido, que salió hace dos meses, tres meses, después de 20 años casi en el gobierno, y a uno que entra ahora. Le da cada uno el 40% y el otro 20 lo reparte entre 20 y tantos partidos. Esperamos que la distribución se haga de inmediato, ya que los partidos en todo este año todavía no han recibido la primera contribución económica, debido a que había una situación con la distribución de esos fondos. Para otros delegados políticos, la decisión del Pleno constituye un ejercicio de respeto a la institucionalidad. Entendemos que la solución buscada por la resolución es la correcta, es legal y por lo tanto merece todo nuestro apoyo. Saludamos el hecho de que se esté haciendo en base a lo consignado en el presupuesto nacional que fue aprobado mediante la Ley de Ingresos y Gastos Públicos por el Congreso Nacional. Mientras que el presidente de la Junta Central Electoral dijo que el dinero que se entregará es el estipulado en la ley. Nosotros hemos cumplido con la ley, ese es el mandato de la ley, esa es la distribución que establece, la resolución que hemos establecido y el cumplimiento de la ley es nuestro mandato. A los partidos minoritarios Fuerza del Pueblo, Revolucionario Dominicano, Reformista Social Cristiano, Alianza País y Dominicanos por el Cambio, que obtuvieron menos del 5% del total de los votos emitidos durante las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, se repartirán 151 millones 248 mil pesos. Ana Luisa Peguero, RNN.